la reforma fiscal dos mil catorce, la formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza la proveeduría maquiladora sigue siendo la concentración de poder de mercado en la transparencia gubernamental continúa siendo talón de las leyes antilavado solo negocios radio las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple w punto solo negocios punto MX Facebook triple w punto facebook punto com diagonal solo negocios MX Twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios hola como está mi nombre es Alejandro Sandoval los saludo con mucho gusto desde solo negocios transmitiendo para el mil trescientos de amplitud moderada al igual que por internet transmitimos en radio mexicana nuestras noticias mil trescientos AM y en el fanpage de igual forma de solo negocios ambos en Facebook más tarde transmitiéndose en las diversas redes como YouTube Spotify Apple Podcast entre varias otras y bueno pues el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la subcontratación otra vez y bueno pues es que es un tema que está generando muchas afectaciones que las interpretaciones al menos en reuniones con funcionarios públicos que están a cargo de esta temática está generando un cierto grado pues de suspicacia y de temores que no deberían de existir en función de que tenía un objetivo específico este tema perdón ya ha llegado a un escenario y contexto que no es el que se tenía previsto en donde muchas empresas que no tienen que ver de origen con el tema de subcontratación conforme el planteamiento de defraudadores factureras quien genera detrimento a los derechos laborales pues está siendo incluido en la temática y está siendo incluido tanto en la parte de prohibición generando un impase en la actividad económica como por la parte de este subcontratación de servicios u obra especializada que no tenían una vinculación a estos temas por cómo operan y sin embargo está generándose mucho conflicto interpretativo y luego a la postre se están tomando decisiones que no necesariamente son las más adecuadas ya sea de exagerar la forma de adopción de las determinaciones por clientes respecto proveedores para exigirles a todos los proveedores la registro correspondiente al sistema repse como en su caso de repente también tener el otro extremo de no atender para nada ni estar claro que uno está sujeto a estas obligaciones y de repente no hacer absolutamente nada al respecto cuando sí se tendría que tomar acciones ya sea de registro o mínimo preventivas en la actividad jurídica alrededor del contexto de la empresa bien vamos a hablar entonces de este tema con un sumario básico de lo que ha pasado en noviembre pasado el presidente de la república expone que debe de cancelarse la subcontratación en función a situaciones vinculadas a abusos extremos donde por ejemplo citaba un hotel nunca dijo la del hotel ni la marca ni nada pero digo que en ese hotel habían en el número de empleados no sé 600 empleados y que sólo uno era empleado del hotel formalmente como persona moral ese hotel y los otros 599 estaban empleados por medio de subcontratación en detrimento de derechos laborales en evasión fiscal en una serie de circunstancias irregulares en ese momento en mi punto de vista y se señaló en los diferentes intervenciones mediáticas a las que tengo oportunidad de acceder pues que era una exageración la posición del presidente porque no por uno podía tronar un esquema en el que a menos cuatro millones de empresas se encontraban en el escenario de subcontratación y que ahorita más o menos entre 50 y hasta 100 mil pudieran estar circunscritas a esta obligación o incluso más dependiendo precisamente los criterios de los que vamos a estar hablando en los siguientes minutos bueno pasa el tiempo y se plantea que hace alguna modificación normativa prohibiendo la subcontratación y permitiendo cierta subcontratación especializada y quieren que entre en vigor el primero enero el empresariado pone un planteamiento de dar una especie de parlamento abierto y una serie de acciones de argumentación y negociación sobre la temática para explicar algunas vicisitudes y entonces llegar a un punto donde la legislación no afecte en extremo a las actividades económicas se avanzan las negociaciones se dan en enero febrero marzo y el 24 de abril bueno de hecho se cita que el 5 de abril se logra un acuerdo histórico se plantea por parte de algunas autoridades en el que se llega al acuerdo entre consejo con unidad empresarial y el gobierno federal para llegar a un punto de cómo que debe quedar narrada y bueno escrita las normatividades modificadas que no es una ley nueva sino son modificación de siete leyes ya existentes previamente y que con ello se acaba con la subcontratación los abusos y todas estas cosas negativas y por otro lado se encuentra una apertura para el tema de subcontratación de servicios u obra especializados y entonces se lanza la normatividad y desde que se lanza pues hay sujeción a muchas eficacias de cómo queda narrada la temática modificada en las legislaciones correspondientes cuáles son las legislaciones ley del trabajo ya no es una nueva ley es una modificación de ciertos artículos dos la ley del seguro social tres la ley de infonavit cuatro el código fiscal de la federación cinco el ley de impuestos sobre la renta seis ley de impuestos al valor agregado y siete la ley que compete en materia laboral a los trabajadores del estado la ley si no me equivoco federal de trabajadores del estado relativa a la reglamentación del artículo 123 constitucional una cosa así se llama esa ley nombres espantosos que les ponemos no pero bueno el punto en concreto son esas siete leyes las modificadas no se hizo ninguna ley nueva luego subyacentemente se obliga por un lado a la secretaria del trabajo emitir un decreto con reglas para el registro de servicios especializados y obras especializadas dos se indica a la seguro social y al infonavit que confieran un mecanismo para recibir ciertos reportes que la ley obliga a formular en forma de reglamentos o de decretos que se imitan próximamente y luego también en consecuencia habría que modificar reglamentos fiscales si fuera correspondientes derivados de las modificaciones del código fiscal de impuestos a la renta ley de IVA y que en su caso se ajustaran o a través de resoluciones micelares si las facultades jurídicas les competen en ese sentido al servicio de administración tributaria por último le da un plazo más amplio al gobierno federal para que entre en vigor en su en su afectación esta normatividad modificada en la ley esta de nombre largo del artículo 123 constitucional inciso b de los empleados empleados del estado porque ellos también tienen mucha subcontratación y entonces en su caso bueno pues tendrán que ajustar lo correspondiente pero por un plazo más amplio hasta el primero enero de 2022 bien esa es más o menos la tesitura de modificaciones normativas que ocurre cuando se hacen las modificaciones y uno da cuenta de la presunta armonización que quisieron lograr para la temática de subcontratación tanto en la prohibición como en la subcontratación especializada y las consecuencias jurídicas de incumplimiento pues la verdad es que no lo hicieron muy bien desde el principio nada más con utilizar la palabra que presuntamente para el gobierno quiere fincar como definición de subcontratación sea la disposición de trabajadores en beneficio de un tercero el problema es que una cantidad enorme de actividades pueden ser concebidas en esa tesitura y ni siquiera en las instalaciones del cliente porque poner a disposición a mis clientes a mis empleados o para beneficio de mis clientes a mis empleados puede ser desde mis oficinas porque hacen el trabajo y le dan un beneficio y estuvieron en disposición de hacer la contabilidad las cuestiones jurídicas de construir un mueble etcétera etcétera entonces ya de ahí dejaron un concepto sumamente vago el seguro social platica mucho de bueno en la normatividad correspondiente habla mucho de lo que son centros de trabajo que también es un concepto sumamente anticuado porque por ejemplo las fintechs las empresas electrónicas no tienen centros de trabajo físicos conforme a la ley del seguro social y pues querer medio adaptarlo en interpretaciones no es algo jurídicamente correcto cuando vamos al código fiscal de la relación sobre el tema de domicilio fiscal o sobre el tema de centros de trabajo propiamente como viene la legislación del seguro social en esa tesitura entonces desde mi punto de vista dejaron una cantidad de lagunas como se dice en derecho enormes unas contradicciones incluso en algunos planteamientos y sobre todo incoherencias con el sistema jurídico este tipo de temas lagunas que se traducen en contradicciones o incoherencias son sujetas a evaluación para por ejemplo un juicio de amparo o juicios administrativos sin embargo la problemática que se suscita con este asunto es una de inmediata sanción no solventable en el tiempo o muy difícil reparación y si eso es cierto que eso es una interpretación propia entonces realmente promover un juicio de amparo en contra de estas disposiciones no es algo propiamente tan factible quizá en algunas análisis puede haber resultado la interposición de amparos que sí existen contra estas modificaciones pero a mi conocimiento son más enfocadas al tema de plazos no al tema de fondo y de las incoherencias o incongruencias que se suscitan con lo mal escrito que están las modificaciones normativas bien dicho esto la pasaríamos a entender entonces ahorita en el siguiente segmento pues como si a reaccionar al plano normativo porque estará mal hecha hicieron una modificación de plazos que también quedó medio medio compleja y poco funcional en razón del poco plazo que dieron de un solo mes contra lo que implica los registros correspondientes para servicios de especialización y lo que implica la transición de una sustitución patronal para cualquiera de los dos escenarios servicios especializados o obra especializada o subcontratación prohibida para hacer la transición completa de la mano de obra en ese sentido ponen contra pared a los empresarios en función de un aparato normativo gubernamental suprarregulado que provoca que los plazos para cualquier cosa sean muy largos y entonces pues obviamente le pasan un costo extremo al sector privado que está sujeto a estas cosas pero si fueran nada más a los que estaban en su contratación per se no habría tanta queja en función de que bueno pues estabas en un mercado que quizá se sujetaba a la suspicacia de la del fraude y de la detrimento de los derechos laborales de los trabajadores pero no es cierto la normativa como se aplica sin modificar otras normativas y la sujeción interpretativa que están exponiendo los las autoridades como el subsecretario de ingresos perdón el subsecretario de trabajo digno de la secretaria de trabajo alejandro sala franca y en su caso carlos romero el procurador fiscal pues dan pie para pensar que esto ya se amplió a una cantidad sumamente amplia de agentes económicos que en otrora no hubieran pensado nunca estar vinculados a esta temática en ese sentido es como vamos a exponer a continuación cómo si cumplir incluso cómo si considerar y hacer un análisis propio de si estoy sujeto o no o al menos levantar la duda para que se acerquen a especialistas y analicen el caso concreto porque sucede que todas estas modificaciones específicamente son formuladas para un escenario vamos a decirlo de análisis casuístico cada empresa ni siquiera cada subsector ni siquiera un nicho de mercado específico sino cada empresa tenga que analizar su situación para ver si su actividad económica o múltiples actividades económicas que existen son sujetas a estas obligaciones jurídicas nuevas y altamente sancionables y altamente graves de incumplimiento en lo que en su caso se puede buscar un mecanismo de defensa voy a corte comercial no se vaya sigue aquí en solo negocios el instituto mexicano de ejecutivos de finanzas a través de sus grupos laguna coahuila sureste monterrey tampico chihuahua y juárez te invitamos este próximo martes 31 de agosto a las 5 de la tarde hora del centro de méxico a una charla entre amigos con carlos serrano quien es economista en jefe de bbva él nos va a platicar acerca de las perspectivas económicas para méxico en el año 2022 y el entorno global no te pierdas esta magna conferencia registro y mef.org.mx diagonal eventos te esperamos hola qué tal soy antonio gil director de finanzas en princel y presidente del ime valle de toluga quiero compartir con ustedes estos elementos para una mejor gestión financiera empresarial en primer lugar debemos tomar en consideración la visión que todo libre líder debe de tener una visión estratégica en segundo lugar necesitamos tener los procesos organizacionales bien definidos y en tercer lugar debemos establecer una plataforma tecnológica estos tres elementos en su conjunto nos darán como líderes una mejor gestión organizacional la estrategia es importante puesto que nos permite construir el futuro a partir de lo que tenemos hoy los procesos organizacionales perfectamente definidos y no olvidemos que dentro de estos procesos está el de tesorería la tesorería se vuelve un elemento vital en estos momentos donde la liquidez es importante la liquidez nos va a permitir continuar con la viabilidad del negocio el tercer elemento como se mencionó es la plataforma tecnológica la plataforma tecnológica como hemos visto en estos momentos ha generado una nueva capacidad de nuevas habilidades en las personas creando nuevas oportunidades estos tres elementos combinados nos permiten generar una mejor propuesta de valor para los clientes que al final de cuentas son los que estarán esperando esas propuestas para que la empresa salga más fortalecida bien continuamos aquí en son los negocios entonces como le decía antes del corte el punto principal a mi punto de vista para decir estoy completamente completamente excluido de esta temática está vinculado específicamente a una actividad en donde nunca sus empleados tocan las instalaciones de su cliente para efectos de alguna vinculación de negocio si ya no sé si yo voy a supermercado a comprar el mandado de mi casa si yo voy al cine a ver una película en las instalaciones del cine si yo voy a este cualquier comercio y nada van a venir a mi domicilio a hacer por mi actividad económica con ese comercio en esa visita no hay ningún tema relativo a este asumiría que pasa lo mismo en un hospital pero en el hospital es como otro tema si yo voy al hospital a que me atiendan ahí teóricamente yo cliente no soy un cliente que requiera que tu proveedor seas hospital supermercado cine lo que quieras tenga que registrarse entonces hasta ahí de una manera extrema bruta es muy lógico el escenario si es completamente exclusión al tema donde si hayan visitas de los empleados a los centros de trabajo de los clientes y esto va a ocurrir más que nada que en las operaciones de consumo final como los supermercados los cines etcétera en todas las operaciones de cadenas productivas donde se entrelazan las cadenas productivas para llevar a al fin un producto o servicio a cliente final es donde pudiera potencialmente darse el escenario de su contratación y habrá muchas en las que se actúe por ejemplo si yo soy una empresa de mensajería o paquetería y mi empleado que está trabajando con su seguridad social pagada por mí o por mi empresa lleva el producto paquetería o mensajería a las oficinas del cliente y la entrega y se retira y se va aunque cumplan las normatividades de seguridad y registro que tenga la empresa cliente no hay su contratación este criterio de disposición de los trabajadores de beneficio del cliente si bien pudiera aplicar en la amplitud de su comprensión o definición por lo mal hecho que está lo cierto es que en ese caso no hay su contratación pero hay de donde y se de empresas que los empleados de las empresas de mensajería y paquetería entran a las instalaciones de los clientes y hacen trabajo y algún tiempo minutos u horas pueden entrar en el tema de su contratación porque pueden llegar y tanto hacer una división de paquetes para ciertos departamentos como de recibir paquetes que se van a enviar o sobres que se van a enviar a un lugar y hacer divisiones de trabajo y entonces ahí sí puede haber una sujeción a este criterio y vamos a clarificar el criterio al que a mí más me ha parecido adecuado planteado por un contador que nos hizo una exposición lo comenté la semana pasada y todavía no averigüe el nombre en el Comité Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en el INEF tuvimos esa sesión y él dijo esto es disposición a los trabajadores es un lío entenderlo entonces vamos a entender qué es el fondo el fondo es la relación laboral la relación laboral es el patrón y el trabajador el patrón tiene derechos en esa relación jerárquica de suprasubordinación sobre el trabajador para que haga las labores bajo la conducción del patrón esa es una relación laboral normal y tiene obligaciones de pagar los sueldos y respetar los derechos laborales y el trabajador tiene la obligación ante el patrón de cumplir las labores para las que fue contratado bajo la dirección y guía del patrón y tiene el derecho de recibir tanto su salario como sus demás derechos laborales esa es la mecánica se le reconoce como el análisis del derecho y el deber el deber como obligación y el derecho como se ve en el derecho como en un sentido de los derechos y en contrasentido como si fuera un espejo las obligaciones si yo tengo un derecho significa que alguien tiene una obligación si alguien tiene una obligación significa que otro tiene un derecho bueno, si yo patrón tengo el derecho de la suprasubordinación sobre el trabajador pero no ejerzo la titularidad directamente como con cualquier trabajador que trabaja aquí en la oficina y le digo hazte este trabajo y bla 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 no, sino le cedo esa titularidad de ejercer el derecho a un tercero ahí estaríamos hablando de una subcontratación ya sea ordinaria o especializada ordinaria o prohibida especializada sujeta al REPS al registro este bueno el tema en concreto es que hasta ahí tendríamos más o menos plena cobertura si esas palabras se hubieran usado en la modificación normativa tendríamos plena cobertura para efectos de concebir más o menos claro este asunto de la subcontratación pero como no usamos esas palabras sino usarlas de disposición de los trabajadores de beneficio del tercero, del cliente y además como no solo no usaron esas palabras sino en su caso llevaron a un escenario eh pues de incluso concepción de tiempos o sea llegué a escuchar a Alejandro Salafranca decir es que si tu trabajador como proveedor lo mandas a la oficina del cliente y se está ahí las horas y ahí básicamente trabaja pues entonces estás en un escenario de subcontratación y no es cierto porque quizás nunca recibe órdenes del cliente quizás nunca se le cedió la titularidad del derecho de la subordinación pero pues así se pusieron de especiales en la secretaría y pues ya no hay que hacer más que decir estoy dentro del paquete ¿no? o como excluirlo haciendo un análisis y esfuerzo exhaustivo para provocar una exclusión de que se considere jurídicamente con la serie de documentos que se puedan construir pues como subcontratación especializada o subcontratación prohibida ¿no? entonces bien en esa lógica empezamos con la temática interpretativa empezamos con la posición de que no se puede leer el derecho de manera literal sino interpretar en el contexto y no solo en el contexto de otras normativas como puedan ser otras leyes o en su caso jurisprudencias ahora precedentes judiciales en la nueva época judicial bajo la modificación legislativa que se hizo al Poder Judicial de la Federación recientemente o encontrar incluso hasta tratados internacionales hay recientemente una jurisprudencia que habla precisamente de la aplicabilidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos y entonces pudiéramos concebir escenarios por ahí pero hay que interpretar contextualmente no solo es el tajante posicionamiento de que ya no hay subcontratación que todos se mueran no es sujeto a interpretación y como es sujeto a interpretación la aplicación de criterios también es sujeto a interpretación lo accesorio lleva la suerte de lo principal como principio general del derecho bien en esa lógica vamos entonces a pensar a los escenarios más factibles fuera de las exclusiones absolutas como de operaciones comerciales que citaba el supermercado y demás pensemos uno la subcontratación puede ser del tipo prohibida y no hay nada que hacer una de dos o se escinden completamente las relaciones laborales o mercantiles entre esas empresas o se eligieran a todos los trabajadores por parte del patrón real o se absorben por el la empresa que los subcontrataba esas son las alternativas que hay y para ello hay también toda una madeja de normativas sobre todo en la materia prima de riesgo del seguro y la PTU este complicaditas y encarecedoras de la operación económica y además no toman en cuenta otros temas que por ejemplo tú tienes ciertos elementos de previsión social que se tienen que dar a todos tus trabajadores y si tu subcontratista no los tenía pues a la hora de jalarlos a tu empresa se los tienes que dar a los nuevos trabajadores y entonces incrementas costos no presupuestados ni calculados financieramente en fin una serie de temas no antes tanto en el tema de prohibición pero hasta ahí si tú tienes mismo objeto social que tu cliente o dos tienes a tus trabajadores trabajando para tu cliente para su objeto social para su actividad preponderante que esos son temas fiscales para su actividad normal entonces no se puede subcontratación prohibida ok y ya sea liquidas los hacen sustitución patronal o ya se escinden y cada quien opera por su lado esas son las alternativas número dos se busca y se entiende y se interpreta que tu operación si es sujeta a servicios especializados u obras especializadas y el concepto especializado es complejísimo me tocó ya una inspección del trabajo en donde el funcionario del trabajo plantea preguntas sobre por qué es especializada tu operación y te critica el argumento de que sea especializada entonces hay que ser convincente en el argumento pero de mi punto de vista y contrario a la franca que es la autoridad y ya vamos chocando si es interpretativo el tema de cómo justificar la especialización porque yo puedo tener una empresa que me dedico a la limpieza y tengo gente con cero capacitación pero que puede limpiar porque físicamente está disponible para limpiar y llevarla al cliente y es una subcontratación especializada porque el cliente no se dedica a limpiar se dedica a hacer cosas jurídicas como yo o hacer cosas financieras como Memo Soria o hacer cosas educativas como Gutiérrez Casas o como Manuel García en fin si me explico se dedican a eso y su objeto social y su empresa eso dirá o su actividad preponderante en la página esta de constancia de situación fiscal entonces es especializada no tienen cursos de cómo limpiar mejor no es algo del otro mundo su especialización pero es especializada respecto al cliente ese es un criterio amplio si hubieran dicho especializada con certificaciones técnicas ya sería otro cantar pero no lo pusieron en la ley pues es un criterio amplio con que su objeto social y las actividades que realizan sean diferentes incluso al grado de especialización y esto sí lo dijo y es donde están las contradicciones de Salafranca sí lo dijo en una de las presentaciones digo si tú tienes un despacho de abogados que dice abogados en general y tú tienes otro despacho de abogados que dice abogados en materia penal fiscal pues cambian el penal fiscal si puede contratarse con el general para hacer ciertos servicios porque es especialista lo dice tiene una maestría se ha dedicado durante 20 años al penal fiscal entonces con eso ya es suficiente eso dijo ahí pero cuando platicamos del objeto social habla de literalidad y eso es imposible en ese sentido peor el objeto social si lo puedes poner manualmente tú le dices al notario yo que diga mi objeto social esto la actividad preponderante en el SAT se basa en un catálogo fijo que tiene el sistema del servicio de administración tributaria el cual es absurdamente fijo y esa absoluta fijeza pues sucede que lleva al problema de que no se puede cambiar más que decir soy abogado punto no puedo poner abogado penal fiscal o de competencia económica para empresas de telecomunicaciones y entonces ya tenemos un problema para las personas físicas en principio por el tema de la actividad preponderante en fin en esta lógica pues básicamente mi punto es empezamos a entrar en entuertos pero de nuevo insisto y bajo las mismas palabras de la franca que si bien son contradictorias con él mismo en otros momentos de sus exposiciones bien se pueden usar y sobre todo se pueden buscar acercamientos no me acuerdo con el concepto de materia laboral pero son acercamientos de preguntas vinculantes a la secretaría en el portal correspondiente para poder tener respuesta correcta de nuestro escenario pero el problema aquí es el tiempo yo tengo que ir a corte porque se me acaba el tiempo también pero sucede que también el tiempo para el revés se acaba así que no se vaya siga aquí en solo negocios en el IMEF evolucionamos te presentamos la nueva app IMEF para teléfonos móviles y tabletas con sistema Mac, Apple y Android con esta aplicación tendrás el más alto nivel de las finanzas ahora en tu mano eventos, contenidos e interacción con los socios del instituto simple y fácil de usar con la nueva app IMEF podrás pagar e informarte de nuestros eventos locales y nacionales fechas, horarios, sedes y todo lo necesario para que asistas a los que sean de tu interés además recibirás notificaciones de eventos exclusivos para socios participantes de comités técnicos y consejeros también podrás compartir la información en tus redes sociales con la nueva app IMEF te ofrecemos más posibilidades para acceder a nuestro contenido noticias nuevos artículos boletines y publicaciones todo a través de categorías temáticas para que selecciones el contenido que más te interese asimismo con esta aplicación tendrás un nuevo punto de encuentro para que interactúes con otros miembros del IMEF a través de crear un perfil que puedas actualizar constantemente esta funcionalidad es exclusiva para socios y podrás acceder a ella a través de un usuario y contraseña que te serán proporcionados informativa interactiva simple y fácil de usar puedes descargar la nueva app IMEF gratuitamente desde iTunes Store y Google Play descarga ahora mismo la nueva app IMEF y conéctate al círculo más importante de las finanzas en México continuamos aquí en solo negocios y entonces le digo bueno pues el asunto este radica en buena medida en lo que es interpretar estos escenarios de la ley y de mi actividad para saber si soy sujeto estoy escuchando de muchas empresas clientes que tienen proveedores y que sus empleados si visitan recurrentemente las instalaciones del cliente y estos clientes tienen que todos se registren en Repset y es un error magnánimo y este es un mensaje específico a las maquiladoras pero también a las grandes inmobiliarias y a toda empresa que tenga proveedores que sus empleados acudan a sus instalaciones se tienen que hacer análisis casuísticos tanto de esa empresa en particular cliente como de cómo es el operador o la operación de la proveeduría que te brindan y la visita de esos empleados qué hacen y a quién atienden las órdenes de la titularidad de los derechos de suprasubordinación registrar a todos incrementa tu riesgo financiero de manera exponencial ¿por qué? porque todos los servicios especializados y obras especializadas registradas que firmen un contrato sujeto a como se pide que estén estos contratos mercantiles firmados absorben los clientes la responsabilidad solidaria con materia fiscal y de seguridad social y la materia laboral por supuesto del proveedor y pues decir como de los que se necesitan pues bueno así dice la ley pero como de todos aunque no lo necesiten es un suicidio imagínate te venden cosas de una comercializadora que te las traen y te las entregan y se van no sería sujeto a este tema de servicios especializados y y lo registras y un día esa comercializadora se mete en broncas y por esas broncas no paga un sueldo y recibe una demanda laboral o no paga el seguro social o no paga los impuestos ¿qué va a pasar? te lo van a venir a cobrar a ti cliente maquilas que sus matrices en el extranjero cotizan en bolsa en la bolsa se tienen que reportar los riesgos financieros si tú no reportas las responsabilidades solidarias que tienen que además ya existían desde antes estás en violación de las normatividades de bolsa de valores de cada país correspondiente para que se reporte en bolsa el riesgo financiero que ejerce esa empresa en su estructura de estados financieros ¿es una locura? sí y así nos lo puso el gobierno no registren a todos sus proveedores análisis casuísticos forzosamente registros absolutos es un suicidio financiero no lo hagan no vale la pena cuesta mucho más barato contratar a un especialista para hacer los análisis casuísticos y zafarse de broncas que meterse en otras posteriores bueno dicho eso vámonos a ver cuando me toca su contratación especializada y cuando aparentemente me podría tocar como proveedor y prefiero blindar o como cliente y me doy cuenta de que casuísticamente analicé y no era para servicios especializados ese proveedor específico y cómo blindamos la relación bueno por un lado el registro especializado requiere una serie de documentos previos a registrarse o sea el registro en sí es meterse a una página y llenar datos y contestar un cuestionario meter la firma electrónica y algunos otros archivos que se tienen que subir al portal con las limitantes que ya sabe usted que los gobiernos no pueden poner espacio suficiente para cargar documentos y también nosotros no sabemos comprar los software suficientes para por ejemplo digitalizar nuestra acta constitutiva y tenerla delgada en términos de bytes de computadora son otros temas pero importantes bueno ¿qué se requiere? primero tener la opinión bueno primero que nada tienes que tener la firma electrónica vigente y tiene que ser la firma electrónica que esté atada al representante legal que va a declarar todos estos movimientos ¿qué pasa si yo tengo un acta constitutiva y obtuvo la representación legal fulano de tal? pasa el tiempo me dan la representación a mí pero no cambia la fiel cuando uno va a construir la fiel de una persona moral al SAT se basa el archivo incluso el archivo de cómputo se basa en la fiel de la persona física que es el representante legal entonces yo estoy presentándome con un representante legal que es otro que el que tiene la fiel ya tenemos un problema y ahí tenemos un problema de ir al SAT porque no hay citas para la firma electrónica entonces ya tenemos un primer conflicto pero primer requisito firma electrónica vigente que esté emitida para el representante legal que va a ser el trámite número dos necesitamos el cumplimiento de obligaciones limpio del SAT del INSS y del Infonavit el del SAT ya sabemos cómo funciona te metes a la página del SAT opinión de cumplimiento de obligaciones lo descargas con tu contraseña CIEC y pues se baja y usted dirá si tienes declaraciones omitidas o créditos fiscales si tienes créditos fiscales entras a la parte de mi portal del SAT también con tu contraseña y en la sección créditos fiscales servicios créditos fiscales y creo que ahí vienen adeudos y para que termita la forma de pago y pagar en caliente porque puede haber créditos fiscales ya afenecidos ya prescritos pero el problema de un crédito fiscal prescrito es que nos topamos ante la situación de tener que hacer un juicio de prescripción para tronarlo y pues te lleva seis meses mínimo entonces pues también tienes un problema entonces liquidar los créditos fiscales presentar las declaraciones omitidas para que se limpie el de SAT el de IMSS se descarga desde la página del IMSS ims.gov.mx sección patrones y hay un ícono por ahí medio perdido que dice escritorio virtual te tienes que registrar si no lo has hecho con el CURP del representante legal te piden la firma electrónica del representante legal y luego te piden y luego ya entras a declarar una representación legal te piden la firma electrónica de la persona moral que vas a cargar y copias de ciertas partes del acta constitutiva del poder donde viene tu nombre y de las facultades me parece que son las que te piden y luego ya entras a la página misma de escritorio virtual pero ahora ya en el perfil de la empresa y descargas el cumplimiento de obligaciones por ahí vienen algunas de las secciones ¿no? y también tienes créditos fiscales lánzate al IMSS presencialmente aquí no se puede electrónico y te dan los créditos fiscales y de nuevo si están prescritos no los puedes meter en juicio porque se tardan seis meses si lo quieres hacer después de seis meses o en su consecuencia pues los pagas ¿no? y esos son los escenarios y en Infonavit también se crea un perfil que se crea a partir de un registro de correo electrónico y culto de representante legal que se vincula al registro patronal y luego se tienen unos archivos también de firma electrónica que te pide y luego ya entras a tu perfil y para la sección de adeudos y te dice también un documentito similar a la a la cumplimiento de obligaciones el IMSS y la Infonavit le llaman carta de no adeudo y así se baja pero no porque haya carta de no adeudo quiere decir que no hayan adeudos porque sí pueden venir registrados bueno tienes que tener esos tres limpios y si no están limpios los tienes que limpiar si no no va a funcionar el REPS punto y el REPS es en automático cuando tú entras con tu firma electrónica y declaras el CURP de representante legal en el código de identificación oficial incluso te piden la del IME en particular que es otro tema también pero tú puedes decir pues yo puedo tener identificación oficial en el pasaporte porque a mí no me gusta votar y es completamente legal en México pero te piden la credencial del IME temas bueno de ahí llenas la parte de autorizar que te revisen los cumplimientos de obligaciones y el sistema en automático se va al SAT al INSS y los baja con base a tu firma electrónica y tus declaraciones de RFC y demás de la empresa bueno RFC de la empresa y el CURP del representante legal o de la persona física y automáticamente sale y puede salir mal pueden tener errores pero normalmente te sale y cuando vas al cumplimiento de obligaciones si encuentras los créditos entonces tienen que salir limpios los tres ya se flexibilizó un poco el tema de Infonavit porque sucede que cuando tú tienes empleados que tienen créditos de vivienda y a veces falta un empleado cuando tú haces la el archivo el SUA para el pago del IME este tú le quitas días los días que faltó y pues pagas lo que debes de pagar pero el Infonavit emitió una emisión valga la redundancia correspondiente al pago pleno y si no hasta y si no es hasta un mes después que hace el reconocimiento de que hay una discrepancia y el problema es que pues ese mes no es culpa del contribuyente ni debe nada simplemente es un ajuste del sistema del Infonavit que se tarda mucho entonces ya el secretario del trabajo lo reconoció y como que zafaron un poquito ahí el tema pero bueno en concreto son esos documentos de ahí te va a pedir que narres transcribas el objeto social de la empresa y en particular cargues el objeto social resaltado con marcador del PDF obviamente del objeto social del artículo objeto social del inciso objeto social y a mi criterio los incisos interpretados que vas a registrar o sea si yo tengo abogados y contadores y no sé asesorías y capacitaciones y bla 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 y ya nada más quiero registrar capacitaciones pues no más ese inciso lo voy a sombrear y voy a declarar textualmente y es parte creativa de uno de cómo se llama ese servicio que va a ser el nombre que lo voy a usar en los contratos mercantiles y las facturaciones que vaya a emitir posteriormente tenemos que estar preparados con todo eso luego te va a pedir también estar registrado en FONACOT el Instituto Nacional del Fondo Nacional de Crédito a los Obreros y Trabajadores es algo que siempre estamos obligados a tener y nadie lo tiene es impresionante el incumplimiento y la incapacidad de autoridad de ejercer la obligatoriedad pero son súper amables para hacerlo y se hace en línea y por teléfono te ayudan entonces háganlo regístrese ya quítese conflictos te pide también la emisión bimestral del IMSS te pide también la tarjeta de identificación patronal del IMSS te pide también este la identificación por los dos lados por separar los archivos del representante legal el acta constitutiva completa con las modificaciones que ese es el lío cuando son archivos que son de 50 o 100 megabytes no te los va a cargar el sistema tienes que volverla a digitalizar y que quede delgadita con comprar el Adobe Acrobat o alguno de los competidores es suficiente para poder hacer las reducciones de tamaño la constancia de situación fiscal el comprobante de domicilio vigente a nombre de la empresa o hay variedades que están sujetas a resolución miscelánea fiscal puede ser estado de cuenta bancario cosas de ese tipo este y se tiene que declarar un cuestionario amplio que me tengo que ir a corte y ahorita regreso para hablar de ese cuestionario amplio en función de que es muy cuidadoso el tema del cuestionario mucha gente nos está contestando así nomás porque es la opción múltiple y aguas porque son declaraciones formales para que a la posta en una inspección te vengan a requerir que compruebes que cumples lo que declaraste y si no cumples no hay repse y aparte vienen multas porque la inspección se amplía a otros tipos de criterios de inspección laboral entonces ojo vamos a corte regresamos en segundos El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas a través de sus grupos Laguna Coahuila Sureste Monterrey Tampico Chihuahua y Juárez te invitamos este próximo martes 31 de agosto a las 5 de la tarde hora del Centro de México a una charla entre amigos con Carlos Serrano quien es economista en jefe de BBVA él nos va a platicar acerca de las perspectivas económicas para México en el año 2022 y el entorno global no te pierdas esta magna conferencia registro y mef.org.mx diagonal eventos te esperamos Hola soy Gabriela Budip y presido el Comité Fiscal del INE Yucatán en esta ocasión quisiera hablarles acerca de los efectos fiscales en la negociación de contratos de arrendamiento de inmuebles hoy día ante la emergencia sanitaria por fuerza mayor COVID-19 muchos negocios no esenciales han tenido que cerrar sus puertas al público pero no por ello cesan todas sus obligaciones si bien el artículo 2431 del Código Civil Federal prevé que en casos de fuerza mayor se puedan suspender el pago de las rentas y si este dura más de dos meses incluso solicitar la rescisión del contrato muchas veces no resulta ser esta la mejor alternativa sobre todo si las partes desean continuar con el contrato es por ello que hay que estar muy atentos a los efectos fiscales que surgen de una negociación ya que si las partes acuerdan la condonación o el perdón total o parcial de las rentas el inquilino o el arrendatario pudiera estar ante un ingreso fiscal equivalente al importe de las rentas condonadas o perdonadas y el arrendador pudiera estar ante la causación del impuesto de valor agregado al haberse dado por extinguido una obligación hecho que sugiere la causación del gravamen con base en la ley en la materia por tanto una alternativa pudiese resultar ser hablar mejor de descuentos o bonificaciones sobre las rentas pero si al final lo que se desea es la terminación del contrato el arrendador debe tener en cuenta que muy probablemente el inquilino realizó adiciones o mejoras al local arrendado y que por efectos de la terminación estas pasan a su propiedad y con base en la ley del impuesto de la renta se detona en ese momento un ingreso fiscal derivado del derecho de accesión contemplado en el código civil es por ello amigos que antes de realizar una negociación se acerquen a un experto para solicitar su opinión muy bien espero que esta información les haya sido de utilidad para una mejor toma de decisiones muchas gracias y llegamos al último segmento de solo negocios y pues sigo con los criterios el cuestionario bueno primero el objeto social el objeto social en el cruce interpretativo que digo el tema es con lo complejo que son los objetos sociales que tenemos muchas veces los servicios que efectivamente le prestas al cliente donde supuestamente pudiera haber esta subcontratación no se usan en base a lo que dice el objeto social sino se narran en un contrato de manera diferente pero si lo vas a hacer conforme al objeto social tienes que interpretar varios de los incisos y si es válido meternos varios incisos al registro pero solicitar un registro para un servicio o sea tú decirle de todos estos incisos que elegí sujeto este servicio concreto y es el que quiero que me registres puedo meter cuantos repses quiera puedo poner 10 servicios interpretando los múltiples objetos sociales y esto se va a sujetar a discusión yo no le puedo garantizar que así sea correcto es la interpretación de los múltiples eventos que he visto con las autoridades y es en concreto el escenario con el que yo pensaría es la única manera de hacer bien la solicitud de registro de un servicio que sensatamente se conciba como especializado ¿sí? si yo en mi objeto social tengo que hago exportaciones e importaciones punto y mi cliente tiene que hacer exportaciones e importaciones punto no me van a dejar registrar el tema ojo a la hora de meter el rep se no revisan el acta consecutivo de los clientes porque además hay clientes que van a ser futuros que ni conozco ahorita pues no no lo revisan en ese momento lo van a revisar en un futuro y habrá que revisar si se tienen que hacer ajustes y esos ajustes teóricamente tendrían que ser previo a la firma del contrato pero bueno ya lo discutirán en su momento lo que sí es cierto es que el 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 decir exportaciones e importaciones en general y yo decir yo le doy el servicio de comercializador al cliente para recibir clasificar llevar a la gente aduanal obtener el pedimento pagar ante la aduana presentando los productos sujetarlos a revisión traerlos y entregarlos con transporte al cliente en su domicilio ese es mi servicio especializado suponiendo que pudiera encuadrar eso en ello ese servicio se tiene que narrar en el objeto en el objeto del contrato pero se va a derivar de nada más la expresión siempre exportaciones e importaciones quizá hay asesorías en el comercio exterior tendremos que tener cuidado que el cliente no tenga exactamente la misma narrativa en el objeto social no sea que le pongan exportaciones e importaciones de productos específicos para el consumo de baterías de celulares que es lo que hago como cliente o algo que pueda diferenciar pero de nuevo ahí es necesario donde el proveedor tiene el objeto sumamente amplio porque comercializa de todo y el cliente pudiera tenerlo amplio se va a topar con pared eventualmente hay que tener cuidado con la narrativa de los objetos pero además la narrativa de los objetos muchas veces se requiere que se interpreten varios de los incisos para efectos de llegar a la nominación o a como vamos a llamar al servicio profesor y finalmente el tema del cuestionario el cuestionario está amplio requiero tener datos concretos al momento y válidos al momento del registro como el número de empleados que tengo en ese momento según la última emisión del seguro social y no el momento que lo estoy registrando porque quizá la última emisión fue al 30 de julio de 31 de julio y hoy contraté gente y entonces pues ya hay una discrepancia hay que ponerla de la última emisión ¿ok? ¿cuántos hombres y cuántas mujeres quieren datos estadísticos? ¿no? ¿quieren datos acerca de mi pertenencia a organismos empresariales o de certificación y representación especializada? yo Alejandro Sandoval pertenezco a IMEF y a NADE y pues bueno ahí puedo yo justificar mi especialización ¿verdad? si usted no pertenece a ninguno no significa que no le voy a dar el registro pero ayuda si tener esa vinculación a un organismo ¿no? que además se tiene que comprobar si te hacen la inspección no he visto yo propiamente un requerimiento así pero podrías decir ¿cómo sabemos que sí eres? bueno este necesitamos hablar de los rangos sociales y te piden todo en salarios mínimos entonces tienes que hacer cálculos ¿cuáles son los rangos necesarios de los trabajadores en subcontratación? ¿cuántos recibos de nómina reciben en un periodo quincenal? entonces si usted paga semanal pues deben de recibir dos si reciben cuatro o seis significa que tienen partes de recibos subcontratadas ilegalmente pues con eso truena cuidado con la contestación ¿cómo son sus contratos laborales en proporción individuales colectivos y contratos ley? ¿quién tiene el mando de las órdenes de los trabajadores que están en subcontratación? y ojo usted puede tener muchos trabajadores no en subcontratación y uno sí entonces hay preguntas que van sesgadas a los análisis correspondientes de los empleados en subcontratación y hay preguntas genéricas te preguntan ¿cuánto se ha pagado el PTU en términos de salarios mínimos por empleado en los últimos tres años? te preguntan sobre capacitaciones te preguntan sobre seguridad de higiene la comisión de seguridad de higiene ¿la tienes? ¿no la tienes? es un problema porque eso va a abrir otras inspecciones te preguntan sobre el tipo de especialización de los trabajadores ¿cuál es el tipo de especialización de los trabajadores? que es un tema muy particular porque puedes incluso narrar que tengan licencias o certificaciones o cursos aunque sean internos en la empresa pero que de alguna manera le brinde la especialización pero reitero no es forzoso porque si tus trabajadores no son gente capacitada de manera extraordinaria pero hacen una función especializada en el servicio lo tienes que justificar te piden este si tienes subcontratación con proveedores tuyos y que te van a pedir el folio REPSE pues nadie tiene el folio REPSE en este momento bueno creo que 900 empresas de todo el país o algo así es el número que han dicho que ya lo tienen entonces ojo con contestar eso este que preguntan sobre la clase que lleva en materia del catálogo de actividades prima de riesgo del bueno es un nombre larguísimo el reglamento ese del IMSS pero en materia de IMSS tienes tu prima de riesgo que se funda en una clase te pregunta la clase de los trabajadores recuerda que ya no podemos tener múltiples registros patronales entonces nada más sobre el único que vayas a usarlo en fin te preguntan todo eso te piden una ubicación geostacional vinculada con Google Maps geoposición y georeferenciación perdón y te piden dónde está tu lugar de trabajo oye pues es que yo soy una empresa cibernética ¿verdad? entonces no estás sujeto a su contratación pero si lo tuvieras que requerir tienes que poner el domicilio fiscal como mínimo en fin te hacen varias preguntas que hay que evaluar en concreto y que hay que tener prearmadas porque también no me pasó a mí porque ya las tenía prearmadas pero a la hora de registrar puede estar el sistema este pues teniendo como un relojito de que si mucho tiempo no tienes una respuesta pues se da de baja la solicitud ¿no? total terminas el cuestionario y te emite en la pantalla un folio y te dice te vamos a avisar por correo electrónico lo correspondiente me ha tocado clientes que les llega el acuse inmediatamente de que se registraron sobre si está en proceso o está negativa su respuesta sobre todo cuando el tema de los cumplimientos de obligaciones y me ha tocado clientes que no llegó el correo nunca entonces hay que imprimir la pantalla no hay una función en la computadora si no sabe tome una foto mínimo en la computadora y apunte ese folio ese folio va a ser su Repse pero no va a tener validez si no está inscrito en el catálogo que en la misma página de Repse ya está publicado de que parezca el hombre de su empresa ¿no? bueno algunas empresas al azar no sé cuál sea la mecánica de decisión están haciéndoles visitas de inspección y profundizan como les digo en otros temas no vinculados a Repse entonces aguas van a entrevistar a los empleados en privado para saber si realmente les pagan lo que dices que les pagan la PTU si tú les das órdenes o le da un tercero o un cuarto o si realmente son empleados de un tercero más etcétera o sea tienen que cuadrar oye tu comisión de seguridad la tienes muéstrame tus resultados tu comisión de capacitación la tienes muéstrame tus resultados de las capacitaciones que das y todo tiene que venir con registros con los copias de los certificados que le das a los trabajadores aunque sea tema interno de las capacitaciones que reciben o sea está un tema complicadísimo no lo tienes todo eso preparado ve preparándolo a la par de general registro Repse ¿no? y bueno pues ya me quedan muy pocos minutos aquí en el programa pero me voy al último punto que es en caso de que haya la probabilidad de que estés en ese tema de su contratación pero no sea lo que te compete mi recomendación es brindar los contratos mercantiles y toda la relación de contexto hacer muchos mejores contratos mercantiles que narren que el servicio en ningún momento van a poner a disposición a los trabajadores ni ceder ningún derecho de suprasubordinación de tus trabajadores al cliente dos que los trabajadores irán identificados por un cafete uniforme si es necesario para que se vean diferentes los trabajadores del cliente a la hora que estén en sus instalaciones y que no recibirán órdenes de nadie más que las estrictas de seguridad para visitantes ¿sí? que este armonices tu facturación sobre el tema propiamente del objeto del contrato y de las múltiples pagos que tengas ahí pactados que emitas tus complementos de pagos si pusiste una factura de pago en parcialidades o diferidos que tengas al día tu operación de seguridad social bien pagada con el salario pleno del trabajador porque en caso de una revisión te van a venir y le van a cargar la responsabilidad social al otro pero además al ya ser declarada su contratación prohibida se van a hacer nulos las deducciones y acreditamientos y se van a hacer en conjunto las dos empresas sus representantes legales crimen organizado sujeto a sanciones de crimen organizado entonces no le juegue si va a ser proveedor y considera que no es sujeto a su contratación especializada ponga todo al día porque sujetos a una revisión donde el criterio de la autoridad sea que si estaban en su contratación pueden irse a la cárcel como extremo máximo y por último el cumplimiento de la unidad de inteligencia financiera unidad metiche literalmente que metió de última hora un cambio un formato que ya por si estaba irregular para la petición de su contratación en materia de servicios profesionales y incluyó a todos y ahora aparte de todos los reportes que correspondan a su contratación especializada tienes que emitir tus declaraciones de operaciones vulnerables antilavado un mundo de costos una locura pero hay que cumplir para seguir operando así que la mejor recomendación acuda con especialistas sea cliente sea proveedor si sospecha que su operación puede ser sujeta a esto no pierda tiempo y reaccione muchas gracias por su atención pase un excelente fin de semana nos escuchamos y nos vemos este próximo lunes gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios no es nada personal solonegocios e si no es nada o barba solonegocios solonegocios e si no es nada Gracias.